Adiós, adiós hermoso árbol, te queremos contigo. Las pedras se acordaron que nunca los murieron. Tenía que perder al pobre pájaro carpintero. El pájaro carpintero no tuvo su bandera de poder jugar con pedras y poder jugar. El pájaro carpintero siguió haciendo su nido mientras que estaba en una rama de árbol a todo nido. ¡Tac, tac, 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 tac! El pájaro carpintero tuvo que pegar, cumplió los perdidos y se volvieron a colgar. El pájaro carpintero les dijo a su bondad que nunca, que nunca, que nunca lo buscarán. El pájaro carpintero se fue a su nido buscando otros árboles que no tenían pedras. Todos los árboles tenían pedras, pero bueno, ¿qué preferiría? Quizás solo a ver en el nido que es un nido muy preferido como los pájaros hacen en el nado. ¡Bien!